¿Has comprado alguna vez algo que no tenías en la lista? Probablemente hayas caído en una compra por impulso. Nos pasa a todos. Te sonará esto. Estás de compras y de repente ves algo que te llama la atención. Y piensas, no estaba en mis planes, pero no pasa nada. Lo voy a comprar y cuando llegue a casa ya me lo pensaré. Tengo un mes para devolverlo. Es fácil caer en la tentación de comprar cosas por impulso, cosas no necesarias que no teníamos previstas, y esto termina afectando negativamente a nuestro presupuesto. Pero hay un truco que te puede ayudar a gastar menos en compras impulsivas. ¿Quieres saber cuál es? Quédate que te lo explico. Cuando veas algo que te llama la atención, en lugar de comprarlo de inmediato, saca tu teléfono y haz una foto del producto. Luego, dite a ti mismo, llámelo pensar en casa y veré si realmente vale la pena comprarlo. Y si es así, ya volveré. Te aseguro, yo lo estoy usando, me está funcionando muy bien, que más de la mitad de las veces no volverás. Haciendo esto, ponemos fricción en la compra. Al tener que volver a ir a comprarlo, hace que solo lo hagamos cuando de verdad vale la pena. Además, se ha comprobado que tener una foto del producto, o en el caso de las compras online, ponerlo en una lista de deseos, es una trampa psicológica que usamos a nuestro favor, porque inconscientemente sentimos como si ya tuviéramos una parte de él. Basta con que crees en la galería de tu móvil, una carpeta de deseos, como harías en una tienda online, y cuando haya un producto que te tiente comprar y no te hubieras anotado, apliques este truco tan efectivo. Menciona a esa amiga o a ese amigo a quien le vendría bien conocerlo, y lo que compres, hazlo con descuento como los que tenemos en ahorradoras.com. Únete al club y empieza a ahorrar para lo que de verdad es importante para ti.